¡Adiós! ¡Adiós! En el que forman Bullo en portería, Chendo, Camacho, Tendillo y Sanchis en línea defensiva, Gordillo, Michel, Jankovic, ojo, es la principal novedad, está tocado Rafael Martín Vázquez y Gallego en el centro del campo con Butragueño y Hugo Sánchez como puntas de lanza. Si te das cuenta hablamos de casi casi una columna vertebral y la incorporación de Milan Jankovic le dio mucho pozo a ese centro del campo. Bueno pues este es el once del Bayern Múnich de Jupp Heyn, que es Jean-Marie Puff en portería, Winklofer Eder, Augenthaler, Fluger, Flick, ojo, Lothar Matthaus, Andreas Bremen, palabras mayores, Kogel, Wolffar y Mark Hughes, sí, Mark Hughes. Exactamente, el denuncio inicial, pero estaba Lothar Matthaus, chico, que era el primo de Zumo Sol de aquel entonces. Lothar Matthaus que dos años después en el Mundial de Italia 90 se convertiría en campeón del mundo y en el mejor jugador del torneo con la selección alemana. Para bueno pues arrancó el choque en el Santiago Bernabéu, 90 minutos para que el Real Madrid le intente dar la vuelta a ese 3-2 en la ida. La primera pelota que le peleaba Hugo Sánchez es Andreas Bremen, ahí le tiene en dorsal el número 11, quien retrasa para el belga. El Bayern en su historia que es el belga Jamarie Puff, un par de errores sobre todo, uno que tuvo casi al final alguna falta que consiguió con algo Sánchez, que fue Gloria Bendita. Pues fíjate que estaba prácticamente eliminado el Real Madrid, perdía por tres tantos a cero en el minuto 48 ya, los goles de Fluger, de Eder y de Wolffar. Cuidado, cuidado, ahora hablamos, el envío de Wolffar se va a perder a la izquierda, corte, se ha rehecho bien. Miguel por lanchendo para que sea Michel quien intente conducir ya la contra del Real Madrid. Miran, ya que tiene campo por delante, que bueno la pelota que ha metido en banda derecha para la incorporación de Gallegos, está esperando Hugo Sánchez también el buitre. ¡Eh! El remate de Butragueño de cabeza arriba. Bueno, pero la equis... Pero... Nada, un poco más. Es este, sí, el once con el que... Mientras estaban bien, Michel jugó todo el año, Butragueño jugó todo el año, Hugo Sánchez jugó todo el año, por supuesto Sánchez. Vamos a ver, era un equipo que tenía tres suplentes. ¡Y el envío de Matao! ¡Uy, uy, 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 uy! Que ha llegado el remate de Hans Fluger. Vamos a ver la incorporación de Rafael Guardillo por banda izquierda. Ante el Winklofer se ha marchado bien Guardillo en primera instancia. Vamos a ver si puede armar el centro el envío de Guardillo. ¡Hugo fuera! ¡Qué maravilla, qué maravilla los dos! ¡Qué forma de articular el remate! ¡Qué altura llevaba sobre todo esa pelota, Enrique! Y Sánchez... Hasta cinco... Seis jugadores ahora mismo en la barrera del Bayern Múnich. No sé Ricardo Gallego, quien toque para Jankovic, el envío de Jankovic. ¡Gol, gol, 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 gol del Madrid! ¡Gol de Milan, Jankovic! Ha tocado la pelota en un defense alemán, me da la sensación. Pero vale igual, pone por delante al Madrid Jankovic. Ahora mismo el Madrid estaría clasificado para las semis. Bueno, pues a balón parado tenía que ser, ¿no? Porque hasta el momento, aunque es verdad que tenía razón, el Madrid estaba apareciendo en los últimos cinco minutos. El partido era más alemán que blanco. Y sin embargo, una falta, te puede cambiar cualquier encuentro, ¿no? Y en este caso ha sido para bien para el Madrid. Ahora con esto estaría metido en semifinales. Y es verdad que ha tropezado en alguien. El balón ha cogido... A ser Michel, el que ponga el balón en juego. Como dices tú, el Madrid ya ha hecho lo que quería, ¿no? Lo más difícil, sí, abrir la lata. Ahora ya el problema es del otro. Cuidado el envío de Michel. ¡Tendillo Sánchez arriba! ¡Vaya ocasión para el Madrid! Le ganó la partida por arriba a Tendillo. Ahora la defensa del Bayern. ¿Cómo se le ha escapado ahí? Con fortuna, de acuerdo, pero el gol se relaja. Se le ve ya, bueno, pues mucho más sabiendo que está como local y no rehuyendo el enfrentamiento. Porque si te das cuenta, fíjate cómo se disputa cada balón, ¿no? Sí, sí. Cuidado, cuidado que se puede meter Walfar ante hermano Sánchez. Vamos a ver Sánchez si es capaz de frenar a Walfar. Envío para Margius, ha tenido que dar vuelta el galés. Vamos a ver buscando su perfil zurdo Margius. Tiene abierto a la izquierda Kogel, ahí le ve. Ante el cabal, son el envío de Kogel, muy pasado segundo palo, se va a marchar, se va a marchar. Proposieron una buena acción. Pero salió goleado en Belgrado, tuvo que remontar en el Bernabéu. La pelota para Lothar Mataus, el envío de Mataus. Vaya clase tenía en el centro campista Levan. Incorporación de Winklofer ante el Rafael Gordillo. Vamos a ver Winklofer, se la cambia de pierna buscando su perfil izquierdo. El disparo de Winklofer sin problema. Tienen como... Todavía tendillo calma. Bueno, Madrid tiene, como te decía, cinco minutos por dentro para llegar al descanso. Ya sabe lo que es sufrir, dos eliminatorias. En eso sí que le saca ventaja al Bayern, David. Que no le hagan gol ahora, eh. Es fundamental. Llegar con este 1-0 y bueno, rearmarse para la segunda mitad. Con la incorporación de Rafael Gordillo, asociéndose con Jankovic. Vaya partido de Gordillo, Tewin Klofer, el envío de Gordillo. Otra gana, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El segundo a Mitchell. Vaya contra del Madrid. Por donde más daño estaba haciendo con la incorporación de Gordillo. Lo decía Enrique Marqués. Que si es un tobillo o que es. La puso para Mitchell. Llegada de segunda línea de Mitchell para hacer el segundo. Pues además lo celebra con la alegría que tiene Mitchell sabiendo la importancia del gol. Se va por Gordillo. Esto es, bueno, la definición de un contragolpe, ¿no? Que termine el lado protegidita sabiendo que venía ganando. O sea, que venía con un 3-2. Así que incluso con un gol del cuadro alemán estaría clasificado el Real Madrid. Enrique Marqués. Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, David? De nuevo muy buenas. No estaría imposible para el Bayern. El Madrid tenía que saberlo y tener cuidado porque... Vemos en la jugada Juhain que es de momento. Parece que ha adelantado un poquito más a Oquenthaler para intentar hacer gol. Bueno, pues diestro, Lozar mataos, Zurdo, Andreas Brehme junto a la pelota. Kogel, vamos a ver, momento importante del partido. Minuto 51, camino del 52. Cuidadito, cuidadito con la falda que tiene a favor el Bayern. Ha tocado Kogel para Brehme. Ha tocado en la barrera. Se va a marchar a córner. Tiene que estar muy despierto, muy concentrado el Madrid. En los primeros 10-15 minutos. Suena a topicazo, pero es verdad. Porque no queda más. Y como decimos, el Bayern está jugando contra el Madrid. Pero está jugando contra el cronómetro. Y está jugando contra un tercer elemento. Que es la ansiedad que genera saber que se te acaba el tiempo. Y que aunque domines, no marcas. Todo eso hace que seas menos preciso. O sea, no es decir por decir. Es que de verdad, aparte de que se juntan... Andreas Brehme junto a la pelota. Mijael Rummenigge. También está Klaus Aumenthaler. También los arpatados. Pero me da la impresión de que por la forma de colocarse va a ser de nuevo Brehme. Pudiendo distancia Rummenigge. Vamos a ver. El envío para Brehme. El disparo a Brehme. Ha rebotado de nuevo la barrera. Le va a caer el balón a Rummenigge. Estaba intentando jugar con Flüger. Está arrepentido incluso hoy. Sí. Todavía no se ha recuperado Boru. Vaya caño que la ha tirado Jankovic. Qué maravilla. Se ha echado el solo Flüger. La pelota que le va a caer en banda. Izquierda Emilio Butragaña lo ha doblado bien gordillo. Qué buena la jugada del Real Madrid. Ha despejado Eder. La mejor acción de finales de la Copa de Europa 87-88. En una nueva tarde de fútbol de leyenda. El envío de Jean-Marie Paf arriba. Larguísimo el saque. Vamos a ver. Se la come Sanchis. Puede marcar Hughes. Madre mía lo que ha perdonado el Bayern. Pues ahí la ha tenido el cuadro elevado. Vaya caranza de la zaga madridista. Qué saque de Jean-Marie Paf. Marius. Gracias. Casi que sí que decir. Se la comió cuatro goles en cinco años en el Bayern de Múdic. Pero realmente es la típica acción que das. Mira, mira. El Muitre aprovechándose el desmarque de Hugo Sánchez. Tiene solo a Michel. Se le ha ido bien el balón para sentenciar. Se le ha marchado Michel. Futbolista también, Ricardo Gallego. No ha trascendido demasiado. O en la misma medida que otros con el tiempo. Pero vaya futbolista el Soso Gallego. Con una cadena impresionante. Sí, sí. En vía arriba buscando de nuevo la cabeza de Gordillo. Es curioso con el paso del tiempo. No se recuerda a Gordillo como un buen cabeceador. Se le buscaba siempre. Sí, sí, sí. O bien para rematar él o bien para prolongar. Remataba muy bien Gordillo. Sí, sí, sí. Vamos a ver a Ponet. Dice el balón es para Maripa. Y la tarjeta para ti. A Jan Maripa. Esta es para que el estadio encima ya coré. Que dirá, me he llevado un golpetazo en las costillas. Me voy con las costillas rotas. Con dos goles en contra y con la tarjeta de Ponet. Y encima son compatriotas. O sea que... Los dos belgas. Lo deben estar diciendo. Ya te veré yo, tipos ruseras. Ya te veré. Mira, mira lo que lo está diciendo. Y el otro lo dice. Cuidado que te entiende. Era Eder. Pero no. No tiene ni la claridad, ni las ideas, ni las fuerzas. Casi. El balón de Michel. Le va a caer a Jankovic. Ha recuperado Hugo Sánchez viniendo de atrás. Vaya entrada de nuevo de Ogenthaler. Pero bueno, Ponet. Es que... Es que estaba a dos metros. Estaba a Hugo. Literalmente el belga. Pues le va a salir cara a Hugo Sánchez. Aquel encontronazo con Jan Maripa. Porque lo de Ogenthaler... Y el balón de Ogenthaler... La de la sombra en Europa nunca se puede decir. El propio Bayern de Múnich sabe lo que es. Y el valor que tiene. Un par de córners bien tirados ya en tiempo de descuento. Se le marchó en el Camp Nou la Liga de Campeones del año 2000. Cuidado. Ha tenido que sacar Chindo bajo palos. Aparte de lo de Paz. Dando salir Eder. Y en Hugo Sánchez. La presión ahora mismo. Lo dejando salir con facilidad al cuadro. El balón y está. Lo que ha provocado a Hugo Sánchez. Que sea Jan Maripa el que la tenga que poner desde atrás. Larguísimo como siempre el saque de Paz. Cuidado, cuidado. Vamos a ver. Viene arriba Camacho. La pelota que le cae a Rummenigge. Puede enganchar Rummenigge. Uy, uy, uy. A la derecha de Bullo. Qué daño están haciendo los saques de Jan Maripa. El balón de Quindera de fútbol es un deporte de hace contra de hace. Que al final se pega en Alemania. Tiene que ver con esto, ¿no? Vaya contra que tenía el Real Madrid. Vamos a ver Butragueño si lo puede aprovechar. Antela Andreas Breve. A ver si le puede romper el buitre. Qué bien se ha marchado el buitre. Esperando, Hugo. Uy, 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 uy. Uy, ¿quién ha podido poner patas arriba el verdadero del buitre? Ahí lo tuvo. El gol del año hubiera sido, sin duda alguna. Este choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa. Vaya acción de Hughes sobre Bullo. Uf, pues Bullo no es de los que se levanta rápido. Innecesaria ahí la de Margius. Creo que entendible y comprensible. Pero innecesaria de estiempo. Lanciendo a Margius, soltándole la pierna ahí a Paco Bullo. En cuanto al señor Ponet. Diga que esto se ha acabado. Yo creo que ganan absolutamente todos. Tanto los madridistas como los alemanes. Porque lo único que puede conseguir es que se caliente un poquito más el partido en estos compases finales. Cuatro y medio ya de descuento. La pelota para Paco Bullo. Pero favorable el Real Madrid con los goles. De Milan Jankovic. Y de Mitchell. Jankovic en el 26. Mitchell en el 40. El envío arriba. Y falta sobre Paco Bullo. Falta sobre Bullo en su media salida. La obstrucción. De Hansi Flick. Y aquí debe morir ya el choque. Un nuevo saque de puertas. Le estaba diciendo Donalos Anci. Pero bueno. Tenemos ya seis minutos de añadido. La fe que se lo ha tomado. Viene en cuenta. Bueno, pues en estos momentos. Dice el colegiado que se acabó el partido. Está ya el Bernabéu. El Real Madrid está en semifinales. Le ha dado la vuelta en otra noche mágica. Enrique. A la eliminatoria ante el Bayern. Sí, un Bayern mucho más tímido de lo que lo fue con el 0-0. Y sobre todo mucho más de lo que lo fue en Múnich. Este equipo que es verdad que estaba también en transición. Había abandonado ya jugadores importantes como Rummenigge, el mayor del equipo. Lo haría enseguida para empezar el propio Jankes y para seguir a Agüenthaler y demás. Y el Madrid que se metía en su año en las semifinales. Luego llegaría la sorpresa. Gracias Enrique Marqués. Bueno, les vamos a dejar con esas imágenes el abrazo de Hugo Sánchez y de Paco Bullo. El Real Madrid va a disputar las semifinales de la Copa de Europa 87-88. Lo hemos vivido en Marqués, lo hemos vivido en Fútbol de Leyenda, lo hemos vivido en la televisión del deporte.